¡Hola a todos! ¡Hola! Bienvenidos a nuestro curso. Hoy es el 20 de julio. ¡Buen fiesta de la independencia de Colombia! ¡Hola a todos! Bienvenidos al curso. Feliz fiesta del 20 de julio, Día de la Independencia. Para nosotros no es festivo en Francia, porque ya fue el 14 de julio pasado, el miércoles pasado. Pero bueno, aquí estamos con las clases para todo el mundo. Entonces, ¿estamos un poco para que las personas se conecten? Esperemos un momentito para que la gente se conecte porque no veo el chat. Quizás hay un pequeño descalaje, hay un pequeño momento de retraso entre el chat y yo. ¡Ah! ¡Bonjour, Stefania! Stefania de Villagalindo. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Oh, Godueña! ¡Se te ver bien! ¿Cómo se va? ¿Se va bien? ¡Bonjour, Rosa! ¡Bonjour, Angie! ¡Bonjour, Angie! Ok, ok. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que hayan podido disfrutar de este fin de semana. ¡Bonjour, Marta! ¡Bonjour, Erika! ¡Bonjour, Laura! ¡Bonjour, Jorge Eliezer! Espero que estén muy bien. Esperemos un minutico que la gente se conecte para que podamos ver un poco, podamos empezar bien el día. ¿Está va bien? ¡Tré bien! ¡Mercí, Janet! ¡Tré bien, Janet Patricia! ¡Tré bien, très bien! Ok, bueno, ¿cómo les está viendo hoy el 20 de julio? ¿Cómo se va, c'est 20 juillet? ¡Bonjour, bonjour, Oscar, Alexander, Paola, Brenda, Nativo Primitivo! ¡Edouard! ¡Edouard! ¡Bonjour, bonjour! ¡Bonjour, bonjour! ¡Donc, j'espère que ça va très bien! ¡J'espère que vous avez bien passé la semana! ¡J'espère que vous avez bien passé la semana! ¡J'espère que cette semana commence très, très, très bien! Espero que les ayer muy bien la semana pasada, que hayan pasado un buen fin de semana! Y que esta semana empiecen muy bien. Ok, donc, on va commencer. On va commencer aujourd'hui. Rappelez-vous notre adresse. Recuerden la dirección de nuestro blog, donde están todos los contenidos y algunos ejercicios. Los ponemos siempre en esta dirección, curso de francés-cnu-colombianosune.blogspot.com Semaine 4 sur 24, ya estamos en la cuarta semana de clase. Hoy estoy yo como de costumbre y el jueves estará Alejandra. Recuerden que los cursos quedan grabados y que pueden volverlos a ver cuantas veces quieran. Y recuerden, si ustedes vieron la presentación y le dan clic aquí a este vínculo, van a ver el calendario donde dice que la semana próxima y la semana siguiente, después de la próxima, no tenemos clase. Porque estamos en verano, por fin llegó el verano a Francia, ya estoy en pinta de verano, tengo un calor impresionante, porque ya estamos en verano. Y bueno, hay que sacar vacacioncitas. Entonces, dos semanas en las que vamos a estar de vacaciones y volvemos el 10 de agosto y el 10 y el 12 hago yo las dos clases, porque Alejandra está de vacaciones, será su turno de salir a vacaciones. Ok, ok, donc, revisons. Vamos a revisar, a ver si hicieron bien la tareita de revisar, de repasar la familia, a ver si lo hicieron bien. Par rapport à comme, qui est ou qui sont. Recuerden, vamos a tomar como punto de referencia a comme. Comme va a ser nuestro punto de referencia y todas las personas van a ser con respecto, recuerden que par rapport à significa, significa con respecto a comme, quiénes o quiénes son las personas que vamos a ver. Donc, ah, ups, ups. Noemi, ya vi la respuesta, pero bueno, los que vieron, muy bien, y creo que hay gente que no vio, creo que hay gente que no vio, quién es Noemi par rapport à comme. Quién es Noemi par rapport à comme. Noemi et sa, usamos los posesivos, aunque el amor no es una posesión, recuerden. Sa, femme. Noemi et sa, femme. Très bien, Adriana, très bien, Andrea, imagino que t'arri a Roma. Ok, très bien. Alors, et maintenant, et maintenant, qui est qui, alors, qui sont ces deux personnes, Franck et Gabriel ? Quelle est la relation de comme avec ces deux personnes, Franck et Gabriel ? Alors, qui est, qui est, qui est, Franck et Gabriel, qui sont, Franck et Gabriel, par rapport à comme. No veo respuestas, no veo, por ahí veo que están todavía respondiendo, Sarah, Terracina de Cori, très bien. Sa, femme. Ça, c'était Noemi. Noemi, comme est un homme. Bueno, si comme est un homme, parce que Noemi est une femme, qui sont, Franck et Gabriel, par rapport à comme. Ah, Stéphanie. Recordemos que en français, los hijos, no pueden decir le fils, c'est fils, c'est fils, porque para los franceses, fils es una palabra que significa hijos, hombres y solamente hijos, hombres. Ah, très bien, Fabiane. Et très bien, Jaïda. Ce sont ses enfants. Recuerde, un femme, c'est la palabra que engloba a los hijos y a las hijas, ¿ok? Très bien. Et qui est Franck ? Qui est Franck ? Lui tout seul. Qui est Franck ? Solito, elle, solito. Et qui est Gabriel tout seul ? Franck pour un lado et Gabriel pour l'autre. Qui sont chacun d'entre eux ? Non, non, le conjunto de los dos, sino cada uno. Qu'est-ce que c'est que Franck ? Qui est Franck par rapport à comme ? Et qui est Gabriel par rapport à comme ? Très bien, Andrea. Très bien, Franck, c'est son fils. Attention, c'est une exception de prononciation. Oui, ça s'écrit F-I-L-S, mais la prononciation c'est fils. Recuerden que c'est une exception de prononciation. Si c'est écrit F-I-L-S, et que normalement c'est écrit fils, c'est fils. Pero c'est une exception, ici c'est fils. Et, Gabriel ? Ah, très bien, Adriana. Très bien, Hugo. Nous allons le poser si yo, pero si Hugo. Andrés, très bien. Alex, attention, Alex. Jimena, attention, c'est son fils. S-O-N, parce que c'est masculin, donc c'est son fils. Et Gabriel, c'est sa fille. Comme Gabriel, c'est une femme, c'est le féminin, donc c'est sa fille. S-A, fille. Donc, Gabriel, c'est son fils. Pardon, Franck, c'est son fils, et Gabriel, c'est sa fille. Très bien. Alors, et qui sont Sarah et Nicolas ? Qui sont Sarah et Nicolas ? Par rapport à Franck, Sarah, c'est quoi ? Et Nicolas, c'est quoi ? Qui sont Sarah et Nicolas, pour respecter à comme ? Si Sarah est la femme de Franck, et Nicolas est le mari de Gabriel, par rapport à comme ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Recuerden que je les avais dit. Ah, très bien, Hugo. Sarah, c'est sa belle fille. Recuerden que la familia política no es política para los franceses, es adoptiva. Y recuerden que belle famille, belle famille, la familia adoptiva. Atención, no, 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 Hugo. Attendez, pardon. Sarah et la belle fille, si, Hugo, c'est bien. Drea, ah, attention, Drea, hein. Sa belle fille et... Très bien, Fabien, Osmar. Très bien. C'est le beau fils. Sarah et la hija bonita. Et Nicolas, c'est l'hijo bonita. Esa es la belle famille, la familia bonita es la familia adoptiva, ¿no? Ah, no, ah, no. Sandra, no, c'est pas les oncles. Recuerden que la persona de base con la que estamos trabajando es Coma. Ok ? Donc, belle, sa belle fille et Sarah et son beau fils Nicolas. Voilà. Ok. Et qui sont ces personnes-là ? L'ensemble, le groupe. Ese grupo, qu'est-ce grupo ? Para como ? Con respecto a como, par rapport a como, qui sont Admed, Léo et Agnès ? Qui sont Admed, Léo et Agnès ? No veo respuestas, no veo respuestas. Admed, Léo et Agnès ? Ah, très bien, Andrea. Près, presque, presque. Quasi, quasi, qu'il y a un test de la letra, pero si no... Y Adriana, ah, también, una letra. Y un tiré, ah, rappelez-vous que le tiré, c'est important. Acuérdense que, en francés, los guiones son ortografías, hay que escribirlos. Gesenia, Stéphanie, si Franck et Gabriel sont les enfants, Admed, Léo et Agnès sont les petits-enfants. Recuerden que, cuando bajan de un nivel, le agreguen petit a esta palabra. Et attention, petit, p-e-t-i-t-s. ¿ok? ¿por qué si vos écrivés P-E-T-I-T-E-S es un femenino si le agregan un A aquí entre la T y la S es un femenino pero estamos hablando de la generalidad ¿ok? ¿y qué es que se... ¿quiénes son Admed y Leo por rapport a cómo? ¿y quiénes son Admed y Leo con respecto a cómo? en este caso yo creo, ya dieron una respuesta por ahí más arriba Stefanie a Leo es el petit-fils y Admed aussi si Leo es el petit-fils Admed también es el petit-fils porque Admed es un hombre masculino ce son le les petits-fils les petits-fils ¿y Agnés? ¿qué es que c'est Agnés? Agnés, ¿qué es que él es para rapport a cómo? Agnés 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 c'est féminin attention Agnés c'est féminin no veo respuestas ah, très bien Adreda lo que Adreda está revisando mucho c'est la petite-fils c'est la petite fille masculin pas de E c'est féminin c'est féminin c'est féminin recuerden como este es un masculino bueno, este es plural entonces tiene la S del plural esta aquí no hay plural porque es un singular pero si no hubiera si fuera solamente Leo sería petit hasta la T fils esta S no es de plural atención esta S es la palabra singular tiene una S hay que ponerla como Agnés c'est un femme c'est féminin donc c'est petite petite petit petit petite petite atención esta palabra la vamos a volver a usar hoy miren bien miren bien cómo funciona petit fils petite petite fille yo no sé si a ustedes les llega esa T que suena al final en francés es muy importante vamos a ver por qué ok solo les digo si ustedes escuchan una consonante al final es altamente probable que sea un femenino ok y no y no voy a ver les adjectives ok donc buena fête por lo que sea un femenino feliz feliz fiesta nacional de Colombia porque estamos a 20 de julio el 20 de julio donc donc bonne fête nacional y aujourd'hui la le verbe avoir y les adjectifs ok Entonces, continuamos la lectura de la dedicación del Petit Trans. Vamos a continuar la dedicatoria del Petit Trans. Entonces, ya habíamos visto que había una primera excusa, había una segunda excusa y continuamos. J'ai una tercera excusa, esta gran persona habita la Francia, donde la faim es fiel, y tiene que ser consolida. Je repite lentamente. Toma, wita para. Alors, j'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la Francia, donde la faim es fiel. Ella tiene bien besoin de ser consolida. Alicia, yo creo que es tu problema. Creo que tienes un problema de conexión de internet, porque la imagen normalmente es muy clara. Debes tener un problema de conexión. Entonces, repito. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim y froid. Elle a bien besoin d'être consolida. Ok. Entonces, recuerden que habíamos dicho la e final, la e final ne se prononce pas, ça ne se prononce pas, ça ne se prononce pas, ça ne se prononce pas. Ça ne se prononce pas, ça ne se prononce pas, ça ne se prononce pas, ça ne se prononce pas. Habíamos dicho que o u suena u A diferencia de excuse Ok Ça no se prononce pas Hoy vamos a ver esto Ça no se prononce pas Le T final, on ne le prononce pas Le T final, on ne le prononce pas Ça no se prononce pas Hoy vamos a ver esto On va voir ça aujourd'hui On va voir ça aujourd'hui Ça no se prononce pas Ça no se prononce pas Ya vimos que no se pronuncia, ok La clase pasada vimos Cómo se pronuncia esto A i Cómo ça se prononce A i Bueno, no veo respuestas Cómo se pronuncia Rápido que tenemos muy poco tiempo Y además el tema hoy es largo Eh, très bien Jasmine Je Un O i se prononce Les doy tres segundos Ustedes piensenlo No tienen que escribirlo No tienen que escribirlo Pero si ustedes piensan O i se prononce O i se prononce O i Troisième Excuses C'est grande personne Habit de la France O i La Vamos a ver Oye Normalmente esto se pronuncia Eh Pero Y vamos a ver algo O i se prononce Oua C'est pour ça qu'on dit Froid Esto se pronuncia I E Pero vamos a ver Hoy Oua Ok Et maintenant On va voir le thème d'aujourd'hui Le thème d'aujourd'hui C'est le son Naso Ah, se me fait un AS Le son Naso Vamos a ver Los sonidos Nasales Vamos a ver Los sonidos Nasales A N A M E N E M I N I M U N U M Bueno Normalmente estos sonidos Y estos dos se pronuncian Diferente Por eso digo Ante hoy O N O M Ok A N A N U N U N Se pronuncia O O Con la nariz Se llama sonidos Nasales Porque hay que Producirlos Con la nariz En francés La diferencia Puede ser Un masculino Un femenino Porque se acuerdan La nacionalidad Decíamos Colombian Colombian Pero el femenino Es Colombien Ok Entonces Si ustedes No hacen el sonido Con la nariz Están queriendo decir Otra cosa Entonces Tenemos Que Hacer El sonido Con la nariz ¿Cómo se hace este sonido? Es una A A A A A A Pero con la nariz Un 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 Se pronuncia Se pronuncia como este número Un 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 Recuerden que yo les dije El número uno Lo que es es como cuando alguien dice No le entendí nada Es ese mismo sonido Y es Y todo esto se pronuncia A Acuérdense Yo les dije El francés Son dos idiomas El escrito Y el oral A partir del escrito Es muy Bueno Relativamente fácil Saber Cómo se pronuncia Porque ustedes saben Que todo esto Se pronuncia igual Problema más grave Cuando ustedes escuchan Cómo escribir Ah eso si es otra historia Ok Pero por lo menos Si ustedes lo ven escrito Ustedes saben que estos cuatro Estas cuatro escrituras Se pronuncian de la misma forma Un En théorie En théorie I N I M Se pronuncia E E ¿Cómo se hace ese sonido Se acuerdan Yo les dije Que veo una segunda E No es E Es E E E Cuando estiran la cara Para decir E Hacen el mismo sonido Pero con la nariz E E Y nos suena igual Es muy difícil En el inicio Yo lo sé Yo lo viví Fue horrible Pero si uno empieza a escuchar Por eso es importante Que vean transcripciones Para que ustedes más o menos Vean Sepan cómo se pronuncia Y empiecen a diferenciar Hay una cosa que se llama La sordera fonológica Que es Cuando ustedes son niños Hasta como año y medio Ustedes pueden escuchar Todos los sonidos Que les producen Y ustedes pueden hacer La diferencia De todos los sonidos Pero a partir de año y medio Ustedes eliminan Todo lo que no escuchan Por eso cuando Ustedes crecen Escuchando español No escuchan estos sonidos Porque Si no crecieron En una familia Donde se hablaran Los dos idiomas No la van a escuchar La diferencia Y no la van a entender Pero eso es algo Que se trabaja Y que se recupera Entonces O Es una A A A A A Con la nariz O Este es un E E E E E Este es un E O Mi Sucede lo mismo Con estas y estas Que con estas y estas Normalmente Estas rojas Se pronuncian Todas igual pero ya vamos a ver y ven y ven y ven y ven y en el donk aquí en se conoce n y n y n y n se pronuncian exactamente igual si es difícil yo lo sé yo lo sé pero es una cuestión de acostumbrarse una vez que ustedes se acostumbran y saben que qué sonidos se pronuncian como ya van a ver que va a ser más fácil entonces recuerden con cuando no entienden ni él y de hecho hay un chiste y es que este sonido se hace todavía en el sur de francia en el sur de francia recuerden que yo les había dicho que hay una diferencia dialectal en marsella en burdeos en tolosa ellos hacen la diferencia entre n o m y n y m ellos no lo pronuncian igual y acá ellos lo pronuncian diferente estos dos sandra como educar el oído escuchando en la única forma es la única forma escuchar y ojalá con la transcripción para que ustedes sean conscientes de qué están diciendo ok escuchen las noticias fáciles de rf y radio france internacional ellos a veces ponen la transcripción y hacen y hablan en un francés más despacio y entonces y en france guía por ejemplo bien atención atención no es lo mismo y en él 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 se paga allá cuando la y está antes la y se pronuncia cuando la y está después no se pronuncia ok entonces bien bien luego veremos creo que nos puse un ejemplo y m pero son igual y un recuerden yo les dije en fonética cuando están entre corchetes la jota no es una jota es una guía y allá y allá y allá no es lo mismo decir farmacia que farmacia en español no existe la palabra farmacia pero es para que ustedes escuchen que para nosotros en español eso existe no es lo mismo decir secretaria que secretaria cuando ustedes pueden decir dos vocales en una sola sílaba es un diptongo y estos estas escrituras hacen un diptongo por eso no dice bien uno no dice el día uno no dice ya a veces en francés si se separan pero son son contextos contextos muy específicos y no es no es interesante para nosotros porque no estamos en francés avanzado ok y es un equilfino son bueno 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 besoin besoin web web ok de ces examples tenemos les plus exemple de palabras entonces hice la separación en sílabas esta palabra tiene dos sílabas y porque lo hice para mostrarles que tienen que fijarse también el contexto es decir si la n y la pertenecen a la misma sílaba y no hay ninguna vocal después se pronuncia en la sal que es un ter posible imposible imposible no es imposible no es como el número imposible ese es un chiste que deshacemos con la gente de marsella y de bordeos en realidad la gente dice como como el sonido de acá ok recuerden que todo esto se pronuncia como acá arriba pero en el sur dicen entonces ahora en el sur bar on va a prendre le train oeste de ping ese es un chiste que se hace con la gente de marsella pero en realidad es vamos a escoger el tren para comprar pan pero solamente porque las dos son y esta es una sílaba con 7 con 7 bien 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 que es una sola sílaba no es bien es bien en parís hay una plaza que la plaza de la nación cuan cuan la gente no suena suena muy poco cuando es una fruta que sólo se consigue en francia que yo sepa yo nunca lo ha visto por fuera es muy buena pero hacen como una especie de bocadillo o compás con la paz con con la extracto de cuan atención si hay una vocal justo después y que hace que haga parte de la misma sílaba atención porque a veces hay una una vocal que no suena pero se parte la misma sílaba ya vamos a ver la nasalización dispara y desaparece la nasalización por ejemplo un un no es un no es un porque porque la u lo que pasa es que se separa en dos sílabas y un y no ok entonces ahí es donde vemos vamos perversus canet canet un canet es una es una lata es una gaseosa en lata la canet es la lata de gaseosa o de cerveza o lo que quieran no es la palabra lata es la lata de bebida imposible versus imeuble el veces versus como en español y no importa que haya dos ms no importa fonéticamente aquí hay una y y aquí hay otra y hay una m es ortográficamente hay dos ms fonéticamente hay una sola m ok y aquí es todo esto es una sola sílaba y 9 9 9 9 9 10 10 bueno el el versos n como aquí hay una vocal que separa en dos esta sílaba en esta palabra se ponen dos sílabas está ahí suena como suena una hay una hay suena e n concept versus conifer 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 un conifer es una conifera es decir un pino de la familia de los pinos y bien coni no es coni es coni bien bien me sé y bien ven que yo les dije hay una vocal que no suena de más pero su función es decirles atención esta nasal de acá olvidenla aquí se pronuncia bien y en y en y en nación versus nación 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 La E no suena, pero dice, aquí hay un sonido nasal que no se hace, que desaparece. Eduard, generalmente cuando hay doble consonante, depende. FAM es una excepción, de hecho se dice FAM, para empezar, no se debería decir, pero es una excepción. Pero hay por ejemplo, AMNÉ, 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 AMNÉ es Strayer y tiene doble M, pero se pronuncia nasal. AMNÉ. Ay, sí, me equivoqué, me faltó una H. A tontear le falta una H, ay, ay, ay. Ok, pero lo importante es, si hacen parte de la misma sílaba, no pueden olvidar la nasal. Si hacen parte de la misma sílaba, esa M, esa M. Si por el contrario hacen parte de la misma sílaba diferentes, entonces ahí sílaba se separan y se olvidan de la nasal. K, net. Ok? Très bien. Ok. Aujourd'hui, connaître se faire connaître. On va décrire une personne. Agnès nous présente ses héros. Bonjour, moi c'est Agnès. Je vous présente quelques-unes de personnes que j'admire. Pouvez-vous déviner qui est qui? Bueno, Inès, que se dice Inès, en francés, nos va a presentar a cuatro personas que j'admira. Atención, Yasmín. Femme, no es lo mismo que fama. Y fama, no conozco la palabra en francés. Conozco fama. Ok, entonces. Agnès nos presenta sus cuatro personas que j'admira. Ahmed, Frédéric, Isabelle y Samira. Ok? Après, on va voir une description et vous allez me dire qui est qui. Vamos a ver descripciones y luego ustedes me van a decir quién es quién. Donc, pour les cheveux, pour les cheveux, on a blond, châtain, brun et gris. Qui est qui? Qui a les cheveux blonds? Qui a les cheveux châtain? Qui a les cheveux bruns? Qui a les cheveux bruns? Et qui a les cheveux gris? Me van a decir, quiénes tienen el pelo? En francés, no es el pelo, son los, de hecho, es los cabellos. Ok? Donc, qui est blond? Baptiste me dit Frédéric. Ah ben oui, Frédéric, il est blond. Regardez la couleur des cheveux. Qui est châtain? Qui a les cheveux châtain? Ah, Isabel, no. Qui a les cheveux châtain? Pequeña, pequeña astuce, petite astuce. Cuando ustedes vean en francés que una palabra empieza con ch, eso significa que la palabra de origen de donde viene en latín era ca. Cabello, los cabellos, y castaño, y además, si tiene un chapó, recuerden que antes en latín había una S, castaño. Samira, c'est châtain, ah ben oui, c'est châtain. No es negro, pero no es rubio. Es como un intermedio. Roo, qui a les cheveux roux? Roo. Roo, c'est une couleur qui est dérivée de cette couleur. C'est dérivée de cette couleur. Dérivée de cette couleur. Sébastien, ch et la ca en latín, ca. Ca, el sonido ca. ¿Ok? A veces la A desaparece, a veces no. Por ejemplo, en cheveux desapareció la A, pero en chatin no. ¿Ok? Donc, la couleur dérivée de rouge, c'est Isabelle, es peli roja, tienen el pelo rojo. Y los franceses tienen un problema gravísimo con los peli rojos. Ellos se burlan de los peli rojos, o sea, a veces yo me digo, uy, son muy pesados, muy pasados. Brun, qui a les cheveux brun? Brun. Si ustedes hablan inglés, van a ver más o menos. Más o menos digo, porque es un color un poco, un poco engañoso. Brun, je vois qu'on me dit que c'est A. Bien, oui, c'est al menos. Brun, par exemple, moi c'est brun. Vous voyez, je suis brun. Ojo, porque en francés, tener el pelo negro es être brun. Avoir les cheveux bruns. Entonces, tenemos una gama. Qui a les cheveux gris? Qui a les cheveux gris? Personne. Gris, personne. Nadie tiene el pelo gris. Y en francés hay una expresión, que es tener el pelo... Por ejemplo, yo, ustedes no lo vean, pero yo tengo canas. No sé si se logran ver las canas. Yo tengo el pelo, lo que dicen, sal y pimienta. La sal es blanca y la pimienta es negra. Entonces, cuando ustedes escuchen... Ah, oui, y là les cheveux sel et poivre? Avoir les cheveux sel et poivre? Ay, 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 vieron la respuesta. Bueno, ah... Ah... Sel et poivre? Literalmente es sal y pimienta. Pero es tener el pelo del color de la sal y de la pimienta y es tener el pelo gris en laditos y tener canas, pero no totalmente blanco. Ok? Donc, on avait dit... Tac, tac, tac. Pour la peau. La peau. Peau. P-E-A-U se prononce peau. Pour la peau, il y a différentes couleurs. Bronzée, noire et blanche. Attention. Cheveux, c'est masculin. Peau, c'est féminin. Dites un cheveu. No se dice mucho, pero puede decir que es un cabello. La peau. Recuerden que la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿eh? Está en todos lados. Es un órgano, además. La peau. Qui est bronzée? Qui est noir? Qui est la peau bronzée? Qui est la peau noire? Qui est la peau blanche? Bueno, los dejo organizarse. Mándenme las respuestas de todos. Néstor, ¿cómo se dice? En francés, no está tan cargado como en inglés. Tú puedes decir il est noir. Il est noir. Negro, él es negro. Objetivamente, él es negro. Ahora, ojo con el tono, ¿eh? Porque todo es como se dice. Pero en francés no está tan cargado negativamente como en inglés. Es casi que una ofensa. Entonces, para la peau bronzée, c'est Samira. ¿Ele no es blanche? ¿Ele no tiene la peau blanche? ¿Ele no tiene la peau noire? ¿Ele no tiene la peau bronzée? Para la peau bronzée, ¿no tiene la peau noire? Eh, la peau blanche, c'est Frédéric et Isabelle. Frédéric et Isabelle ont la peau blanche. Attention, blanche. Blanche, le E ne se prononce pas. Blanche, noir, noir, noir. Noir, ça ne se prononce pas. Bronzée, on prononce E, mais on ne prononce pas E, non. Bronzée. Ok. Pour d'autres caractéristiques, qui porte des lunettes, qui porte des lunettes, qui porte des boucles d'oreilles, qui porte la barbe, et qui porte une casquette. La palabra casquette, ya la conocen, ¿no? Je creo que se las había dicho. Alors, les lunettes. Les lunettes. Qui porte des lunettes. Qu'est-ce que c'est que les lunettes? En español, c'est-à-dire lunettes. ¿Y qué sont les lunettes? Bueno, en español no existe la palabra, pero como para tratar de entender la lógica. Lunette. Les lunettes son dos lunas que nos portan, que nos llevan al frente. Donc, c'est A et B, parce que Frédéric a des lunettes de soleil, lunettes de soleil, et à mer, il a des lunettes de vue. Tienen gafas de sol y gafas de vista, como se dice en francés. Les lunettes de vue, ou lunettes, por defecto, son gafas de vista. Pero si uno quiere decir que se llevan gafas de sol, dice lunettes de soleil. Qui porte de boucle d'oreille? Boucle d'oreille. Boucle. ¿Saben qué es un boucle? Porque en francés, así no sean redondas, todas se llaman boucle d'oreille. Isabelle porte de boucle d'oreille. Mais Frédéric aussi. Ustedes no lo ven, no sé si alcanzan a verlo, pero si ven que Frédéric tiene una cosita aquí, donde está el punto rojo, si ustedes ven, hay una cosita. Eso también se llama boucle d'oreille. Es un nombre genérico que engloba todo. Es como decir el pintalabios en francés es el rojo de labios. Puede ser gris, puede ser verde, puede ser violeta, pero se llama rojo de labios. Qui porte la barbe? La barbe, c'est, la barbe. C'est un mot transparente quand même. C'est un mot transparente quand même. Et la casquette? Qui porte une casquette? Une casquette. Yo ya les había dicho esa palabra, así que no tienen disculpa para decirme que no saben qué es esa palabra. Va, très bien, Maris, la casquette, c'est l'accessoire, un couvre-chef. Un couvre-chef. C'est un couvre-chef, la capitale es la cabeza del país. Ok, très bien. Alors, on va faire un peu la description physique. Frédéric a les cheveux bruns et la peau noire. Il porte des lunettes et la barbe. Frédéric a les cheveux blonds et la peau blanche. Il porte des lunettes, des boucles d'oreilles et la barbe. Isabelle a les cheveux roux et la peau blanche. Il porte des boucles d'oreilles. Samira a les cheveux chatins et la peau bronzée. Alors, pourquoi j'ai entouré ça? Porque esto es un robo. Pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est rouge? Et pourquoi c'est rouge? Parce qu'en français, on utilise le verbe avoir. Vamos a ver la conjugation. On utilise le verbe avoir pour marquer la possession. Et le verbe porter pour les accessoires. Ok? Il porte des lunettes. Il porte des boucles d'oreilles. Il porte la barbe. Bueno, si, on se la peut quitter, mais c'est utilisé le même verbe. Porque igual, si, on se la peut quitter, mais non remover. Il va le faire a poner. Ok? Donc, le verbe porter P-O-R-T-E-R c'est un verbe du premier groupe. Recuerde que ya habíamos visto la conjugation de verbos del primer groupe, que son los verbos que terminan en E-R. Y comme c'est la troisième personne du sanguinier, tercera personne singular, entonces, il porte. Imagino que hasta a ustedes llegue ese T, esa explosión. Parce que le E no se prononce pas. Yo sé que yo insisto mucho, pero es para que recuerden. Il porte des lunettes et la barbe. Ok. On peut dire aussi Je suis noir, je suis blanc. Podemos decir Ahmed a la peau noire ou Ahmed et noir. Pero, atención, aquí tiene que hacerse como la peau es femenino, por eso hay una E, pero como Ahmed es un hombre, entonces, cuando uno utiliza esta palabra, lo hace sin la E. Ya vamos a ver cómo se hacen los adjetivos. Je peux dire Je suis noir, je suis blanc. On peut dire aussi Elle est blonde, elle est russe. Para el color del pelo uno puede decir, por ejemplo, en España, los pelinegros nos llaman morenos. Un moreno en España es alguien que tiene el pelo negro. Y un rubio es alguien que tiene el pelo rubio. Entonces, cuando le dicen Je suis brun, je suis brun, lo que está diciendo es mi pelo, yo soy moreno porque tengo el pelo negro. ¿Ok? Me atención, y le hay una excepción, uno puede decir eso con el color de la piel y con el color del pelo, salvo con un color específico del pelo. Y la, el cerebro, el pelo chata. Cuando usted sea una persona que tiene el pelo chata, no puede decir yo soy chata. chata, no. por eso que son de los verbos más irregulares del francés. Alors, la conjugaison. J'ai des cheveux deciden mis dientes. Recuerden, es como una pero con la garganta. Je, tu as, il, el, on, a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. escucharon la pronunciación. ¿Y qué significan? Yo, he, tu, as, él, ella, a, nosotros, hemos, pero puse abemos, creo que, bueno, ahí, fue un error de apreciación, es hemos, vosotros habéis, y ellos han. ¿Por qué les pongo esta conjugación? Bueno, voy a corregir esto de una vez. ¿Por qué? Porque, phonéticamente, los verbes haber y haber no son pas très diferentes. Si ustedes prestaran atención, cuando uno hace la conjugación de avoir, está de cierta forma recordando la conjugación de haber. Entonces, cuando uno dice je, yo, es, es la misma pronunciación. Ojo que es tener y haber. Es una de mis en garde. Attention, en francés, les verbes van exprimen la posesión. En francés, el verbo avoir no solamente es el verbo haber, también es el verbo tener. Y atención, que el verbo tenir existe, pero significa sostener. Je tiens la tasse. Yo la sostengo, no es yo la tengo. Vieron el principito. Ojo, en latín había un verbo, en francés hay tres, en francés, y en español hay cinco. El verbo ser, el verbo cumplía la acción de tener, haber, ser, estar y poseer. Eso era un solo verbo en latín. En francés, ese verbo se convirtió en tres. Etre, avoir, poseer. Y para nosotros son cinco verbos. Ser, estar, tener, haber, poseer. ¿Ok? Entonces, por eso este verbo como en inglés significa dos cosas, tener y haber. Y entonces, je, yo, tu, tu, as. Si se dan cuenta, lo único que hacemos es eliminar la h, de oficio eliminemos la h y eliminando la h tenemos una parte de el verbo. La pronunciación, e, je, atención, recuerden que yo les había dicho en francés esto es necesario. Los pronombres personales son necesarios. Entonces, no pueden decir simplemente e, tienen que decir je, je, tu, a, es final de ese conozco, ir, él, a, e, as, a, a, nos, a, vamos. Este la puse en verde. Si se dan cuenta, esto lo cambio de color. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso había puesto habemos, porque si ustedes ven a vemos son letras que se repiten como en español no tenemos la diferencia bebé entonces no lo vemos en latín tampoco existía esa diferencia en latín nunca existió el sonido el latín no tenía ese sonido latín tenía el sonido web a la plaza entonces no decía victoria sino victoria y ese sonido ven vino después en francés existe y por eso a veces tenemos palabras como trabajo hawaii que para nosotros es con b y que normalmente si seguimos la lógica latina es con b porque bueno era una peli inicio y en francés es con v digresiones de lingüista entonces por eso había puesto a vemos porque si ven guardamos esa b usa ve a veis aquí simplemente no tenemos la y la s porque está cerrando de pronunciar y bueno y esto si no tienen mucho que ver ok les puse esto para que vean que si ustedes saben esta conjugación en español si conocen un poco la raíz van a comprender y van a memorizar es una forma mnemotécnica van a memorizar como se dice ok no sabe de que es yo tienen preguntas veo que el chat está muy quieto o ponen mucha atención no se mejoró todos los perdí entonces no tienen preguntas ok atención aquí les introduje una cosa nueva que ustedes no habían visto le pronom o un o un o un en francés le ponen a dos funciones para leer de una persona determinada o remplacer no de razón tan forma media entonces un lo pueden usar por ejemplo cuando dicen a me dijeron pregunta a quien dijo a por ahí entonces uno utilice según cuando uno quiere decir como alguien por ahí me chismosearon me contaron entonces uno dice un dijeron por ejemplo se dice voy a poner un dijeron un dijeron ustedes no es lo que yo no me había fijado un dijeron entonces cuando ustedes vean cuando ustedes vean ese un una de dos cosas o le están diciendo que alguien indeterminado una persona x que ustedes no saben quién es o que ustedes saben pero la que no quieren hablar como así sí como una persona y ustedes ya saben quién es pero ese un la función es alguien indeterminado o es una forma informal de decirnos no nosotros en francés se dicen mucho on se parle on se parle como on se parle como nos hablamos ah oui on se parle no significa no significa nos hablamos y significa y significa nosotros ok ese un es muy 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 utilizado y la conjugación siempre va a ser la misma de il el puede significar no pero la forma verbal es ah on a on a on a une maison puede significar lo mismo nos avons una maison tenemos una casa ok pero atención es es tres informel se n'est pas a utilizar en una situación formel s'il vous plé nunca la usen en una situación formal por favor ok bon bueno veo que on on peut passer a la sección de question 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 réponse est-ce que vous avez des questions par rapport a un thème vu dans le cours d'aujourd'hui tienen preguntas con respecto a las nasales tienen preguntas con respecto a la descripción no alcanzamos a ver los adjetivos hoy pero se lo verán el cuello es con Alejandra yo les había preparado todo un texto para que lo usen el tiempo no nos da tienen preguntas no veo no veo moi je porto la barba mmm pas aujourd'hui je ne porto pas la barba hoy ya no la llevo hoy me afeité bueno con la con la máquina de mutilar pero me disculpen si utilizo muchas palabras paisas ah très bien mauricio me pregunta la diferencia de pronunciación entre ils sont du verbo être et ils ont du verbo avoir entonces cuando ustedes si ustedes ven bien creo que lo voy a hacer acá voy a poner una zona de texto y vamos a escribir si ustedes quieren conocer la diferencia de pronunciación entre estas dos formas verbales ils son ils son vamos a ver un fenomeno que se llama la liaison normalement normalement ça ne se prononce pas normalement ça ne se prononce pas ok normalmente la van a pronunciar pero lo que van a hacer es que se llama la liaison va a hacer una división silábica de esta forma y ya no es una s sino que es una z ils 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 son ok mientras que aquí como hay una s y hay otra s y yo les dije cuando hay dos s que pasa se pronunció una s ok ils sont ils ont si escucha la diferencia ils sont étudiants par exemple ils sont étudiants ok ils ont une maison ils ont une maison et ça c'est la possession ils possèdent une maison c'est la même chose el verbo posséder existe en francès pero es muy poco usado porque para eso está un verbo más cortico porque si no ustedes dirían y además aquí está la regla de tac tac une maison si bien es muy largo es más cortico decir ils ont une maison ils sont étudiants ils sont étudiants eso es un trabajo tienen recuerden si ustedes estudian s versus z van a aprender van a escucharlo van a decir ah hay una z por ahí que no va escrita en ningún lado significa que hay una liaison significa que hay una s que no se pronuncia normalmente pero que hay como hay una cosa que empieza con vocal entonces si se pronuncia pero con forma de z ok y eso es lo que se llama la liaison la liaison y recuerden les voy a poner simplemente la transcripción más o menos fonética porque no es la transcripción normal digamos supongamos que eso se escribe ils son ils son ils cuando vean esa vergullilla significa que es nasal ils ont une une les son fonéticamente eso se pronuncia ils son une maison esto es más o menos porque yo no tengo el teclado para hacer verdaderas transcripciones fonéticas eso lo puedo hacer después si los puedo poner pero más o menos es esto ellos son y y y y y y y y bien como se pronuncia con el femenino igual y 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 carolina porque mayo suena con mayo si hay dos vocales juntas normalmente ahí suena hay e salvo cuando hay dos l es cuando hay dos l es la hay suena hay y las l es no se pronuncian las l es están ahí solo para decirte está ahí está ahí está y me la separan por favor les dola separaditas separaditas cuando hay varias vocales juntas como se pronuncia depende por ejemplo en este caso la de final no suena si y y lo que haces es separar en grupos porque en francés es muy importante separar en grupos rítmicos es decir uno dice la y y y y y y y y entonces como hay una separación de grupos rítmicos puedes pronunciar vocales seguidas pero es porque es grupo rítmico grupo rítmico grupo rítmico y y y y la y 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 el espacio no quiero borrar todo porque entonces esto les voy a poner y les voy a poner las explicaciones que les estoy dando aquí la seno es cuando tú tienes por ejemplo la fija si tú ves y al final no se pronuncia como ésta y no se pronuncia lo que tú vas a hacer es hacer un ensigno de este sonido con este sonido y lo que vas a hacer es que vas a fonéticamente o no digo que es por escritura fonéticamente vas a hacer esto la fija y recuerda que cuando tienes una y dos l eso yo lo había explicado eso no es tienes una y dos l tienes una y súper larga la fija la fija y lo que haces aquí es hacer un grupo rítmico donde se van por el rojo para para ver la separación la fija y como tú haces esa separación entonces el como encadenar cosas encadenar vocales es más fácil gracias a este fenómeno que es encadenar esto como si somos como si fuera una palabra la fija la fija si tú ves es como si fuera una sola palabra aunque escrito este gesto la fija aunque ok bueno vamos a pasar a una actividad que nos preparó que nos preparó alejandra ok entre nos ensemble si tiene más preguntas si no más preguntas si no más preguntas veremos después ok entre nos ensemble recuerden que esto es un juego de palabras que entrenar y andar juntos es por eso el juego de palabras entre nos ensemble entonces vamos a ver la video de Jean-Luc Petit Renault y un extraño de su emisión Les Escapades de Petit Renault este es un señor que se llama Jean-Luc Petit Renault como Juan Lucas Pequeño Sorro Juan Lucas Sorrito él tiene una visión que se llama Les Escapades de Petit Renault esas las pueden ver en el canal TV5Monde que es el canal que en Colombia existen muchas muchos ah, jublé cómo se hace bien en español como no lo uso nunca se me olvidó decir lo tienen con su operador ok entonces, ¿qué vamos a hacer? primera cosa, vamos a escuchar la emisión ok, vamos a escuchar la emisión y vamos a revisar un poco la familia ok, vamos a comenzar ejercicio, después vamos a ejercicio con la voz ok, vamos a lanzar el audio me dicen si escuchan, por favor y la toda la familia rassemblée alors il y a papa qui s'appelle Renaud Renaud je suis petit Renaud, je vous dois le respect M. Grand-Rodeau comme le chanteur maman qui s'appelle Nancy Nancyade 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 voilà, c'est la reine de tout ça la histoire de... tu vois, le tian, les torses qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? c'est un ragoût de vos corses très bien, donc c'est vous la fervente qui nous a transmis oui, mais vous avez hérité ça de qui vous, maman ? je vais vous appeler maman de sa belle-mère oui c'est vrai et puis il y a ici Mathilde oui, ma femme Mathilde, ton épouse qui est là qui est la championne du monde de la confiture oui, ma confiturière c'est la championne du monde mais bon oui, parce que là on est en train de mettre en peau il y a les petits biquets qui font les fonds de bol qui sont juste à côté qui sont tes enfants oui, oui, on a un vrai goûteur un jour j'ai rencontré ces deux frères au mois d'octobre dernier j'ai senti que la poésie était en eux et que j'avais envie de vous la contez un jour ou l'autre merci Jean-Michel merci à toi merci Pierre-Ange merci à toi Jean-Ange parce que vous avez colporté une belle idée à travers le monde entier ok c'est un petit extracte c'est cortique est que vous avez écouté le lien de parenté 700 est que vous avez écouté les relations de famille que vous avez écouté est que vous avez écouté le lien de parenté facile-difficile ok ok quels sont les liens de parenté qu'avez compris y cuáles son esas relaciones de familia que escucharon Renaud, le papá on a entendu frère atención, frère con el atel del revés recuerden esto es para escuchar relaciones de familia, el resto de vocabulario es muy complicado no nos vamos a detener en eso sino relaciones de familia la femme, la maman ok et on parle de maman enfant, fils papa l'épouse l'enfant, très bien on va réécouter on va réécouter à nouveau ok on va réécouter et on va voir qu'il soleil y a de ponte si por ahí dijeron la reina y lo veo muy bien escrito la reina bueno, igual es muy fácil porque es casi la misma ortografía ok ok et là toute la famille rassemblée la fervente qui nous a transmis oui mais vous avez hérité ça de qui vous maman je vais vous appeler maman je vais vous appeler maman de sa belle mère oui c'est vrai et puis il y a ici Mathilde oui ma femme Mathilde ton épouse qui est là qui est la championne du monde de la confiture oui ma confiturière oui parce que là on est en train de mettre en peau il y a les petits biquets qui font les fonds de bols qui sont juste à côté qui sont tes enfants oui oui on a un vrai goûter un jour j'ai rencontré ces deux frères en moi d'octobre dernier j'ai senti que la poésie était en eux et que j'avais envie de vous la conté un jour ou l'autre merci Jean-Michel merci à toi merci Pierre-Ange merci à toi parce que vous avez colporté une belle idée à travers le monde entier ok pour elle m'ojeu si, parce qu'elle dit est la reine non c'est que la señora se llame reine es que es usted la reina señora ah annunciata se llama annunciada que es creo que esto lo hicieron en en corsega porque dice el plato se llama un ragout de vos corses creo que era corses ragout es un estofado es 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 como una sopa donde no hay mucho no hay mucho líquido sino que es súper espesa es un estofado un ragout de vos de vos es el vos es el ah como se llama es el pequeño de la vaca es el ternero vos es ternero y si la l'épouse fait de la confiture la esposa hace de la confiture después vamos a ver elle y a deux frères ah oui très bien vous êtes très calés ah esto está muy bien attention escarme de re escarme de ternero no es la misma cosa en francés en francés hace la diferencia ternero y ternera papa mamá mère épouse frère et le fils ok responde répondez avec vrai ou faux pour les phrases suivantes répondez j'imagine que c'est facile esta palabra si imagino respondan esta es con vrai ou faux estas también son fáciles pour les phrases suivantes la phrase siguiente l'émission parle de sport jeanluc rencontre une famille il prépare du poisson peut-être qu'est-ce poisson jeanluc fait partie de la famille jeanluc fait partie de la famille ok est-ce que l'émission parle de sport vrai ou faux l'émission parle de sport vrai ou faux faux l'émission parle de cuisine la cuisine cuisine no cuisine sino cuisine est-ce que jeanluc rencontre une famille est-ce que jeanluc rencontre une famille rencontrer est comme connaître rencontrer des connaître ben oui c'est vrai parce qu'il y a la mamma y a le fils y a l'épouse y a le frère y a le papa il prépare du poisson qu'est-ce qu'il prépare du poisson recuerden que es poisson nos acuerdan de poisson vous voyez que poisson es el pescado estamos hablando de vos vos v e a u v e a u est ternero donc c'est faux est-ce que Jean Luc fait partie de la famille est-ce que Jean Luc fait partie de la famille vrai ou faux c'est 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 Jean c'est partie de la famille non recorde que Jean Luc est celle que les est cono c'est il fait pas partie de la famille y recuerden que c'est le final j'ai le corrigi pero este nombre le tome en cuenta ok voici Jean Marie il est cuisinier qui sont les autres membres de sa famille pouvez vous les identifier ça c'est Jean Marie ça c'est Jean Marie qui est lui qui est elle qui est elle et qui est lui digamos A B C D para entender bien las respuestas porque veo desfilar y no se queden que me están respondiendo A B C D Nancy c'est Nancy c'est la maman père mère épouse frère très bien très très bien donc son père ou son papa de attention de Jeanne marien son papa ou son père sa mère ou sa maman sa femme ou son épouse recuerden que este sa porque es femenino y este también es femenino pero como esto empieza con una vocale entonces hay que son son épouse son frère très bien ok ici il parle de Jean Michel Auberti a le même prénom que Renaud le père de Jean Michel Auberti a le même prénom que il parle d'un chanteur esta c'est la du porque c'est super difficile il parle de Renaud Renaud que est un chanteur muy conocido en Francia y que canta canciones como esta que se llama Mistral Gagnan que es una canción que todo el mundo conoce en Francia Mistral Gagnan sobre todo esta la canción de Renaud L'épouse de Jean Michel est très bonne pour faire nos estamos passando el tiempo y me va no pedir l antena 1 2 et 3 il fait de la confiture la confiture c'est un incontournable du petit déjeuner à la française les français consomment près de 4 kilos par an et par foyer cada hogar consomme más o menos 4 kilos de mermelada a l en france en Francia la consomment mucho 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 ok merci beaucoup je dis vous aurez le cours avec Alejandra et moi je vous dis bon vacances buenas vacances ciao